¿Sabe lo que dijo el ex embajador de Nicaragua en Colombia? Petro, tan lejos de Dios y tan cerca de Ortega. Es que ese acercamiento a Ortega, que se dio por orden de Álvaro Leiva, que dispuso que la delegación de Colombia en la OEA se retirara del recinto para no tener que votar. En primer lugar, eso es falta de carácter. Uno está presente y uno vota, en un sentido o en otro, pero vota. Ah, no, ordenó que se retiraran. Eso es muy grave y hay una moción de censura en contra del ministro, que por supuesto no prosperará porque este no es un tema de razones, sino de mayorías. ¿No es así? Pues sabe una cosa, doctor Fernando, he venido viendo con alguna curiosidad cómo al avanzar de los días esas famosas mayorías, las aplanadoras y todo el Congreso de la República alrededor de la figura de Gustavo Petro, no resulta siendo tan cierta, ¿sabe usted? De hecho, una vez se conoce el informe de Caracol, pero que además nosotros aquí advertimos desde el primer momento, ¿no, doctor Fernando? Porque aquí al siguiente día de la audiencia, en la OEA, hablamos del asunto y reprochamos que Colombia se hubiera levantado porque pues estaban presentes, pero se levantaron. Por esa misma razón llaman y esperan que alguien responda y se miran entre ellos a ver dónde está la delegación colombiana y resulta que ya no está. Alguien había dado la orden para que se levantaran de la mesa y dejaran sola la asamblea donde se condenó a Nicaragua por parte de la OEA por las violaciones a los derechos humanos. En estos momentos hemos visto, por ejemplo, a Humberto de la Calle rasgarse las vestiduras y criticar duramente al gobierno de Gustavo Petro, Humberto de la Calle, por esa actitud de la misión de Colombia ante la OEA para levantarse de la mesa y no haber votado en contra de Nicaragua. Entonces, uno va viendo que la cosa no está tan sólida como algunos pensaban porque pues esto sí no tiene ninguna presentación, ¿no? Ahora, el Partido Centro Democrático, que es el único partido de oposición, plantea entonces un debate de control político con visión de llevarlo a una moción de censura ante esa actitud que quedó probada a través de un derecho de petición que le respondieron a un canal de noticias. Vamos a ver cómo les va, vamos a ver qué ocurre. Lo cierto es que me dicen que no será el único debate de control político que le hagan a Álvaro Leyva. También se está planteando hacerle un debate de control político por parte de la senadora María Fernanda Cabal a Álvaro Leyva en la Comisión Primera del Senado de la República para que responda, entre otras cosas, por el tema de la posición de Colombia frente a Nicaragua ante la OEA, para que responda también por la carrera diplomática, porque había dicho el doctor Leyva que todo sería en este gobierno a través de la carrera diplomática para acceder a los consulados y a las embajadas. Y lo que hemos visto es el hecho de políticos como Camilo Romero, como Armando Benedetti, como León Freddy Muñoz, que ahora son embajadores. ¿Dónde quedó la carrera diplomática? Y el tercer punto, porque le preguntarán, es sus afirmaciones donde dijo que Santrich fue un hombre entrampado y asesinado. Entonces, pues bueno, habrá unos interesantes debates en el Congreso de la República. Entrampado y asesinado, pobrecito, ¿no es cierto? A uno lo entrampan, a uno le ofrecen cocaína y cae uno en la trampa. Era lo que faltaba. Era lo que faltaba. Que dijera el doctor Álvaro Leyva que Santrich estaba entrampado cuando proponía adherirse a un grupo que negociara cocaína para mandarla a los Estados Unidos. A uno lo entrampan y, bueno, después lo asesinaron. No contó quién lo asesinó, ¿no? Debería dar claridad sobre esas afirmaciones que son muy complejas. Y si sabe que lo asesinaron, ¿quién lo asesinó? Claro. No olvides activar la campanita y suscribirte a mi canal Net Noticias para los mejores contenidos y noticias de América Latina y el mundo.